David Daniel López, agente municipal electo de San Martín, Mexicapan, recibió el bastón de mano de la agencia municipal, en presencia de los habitantes que respaldaron su elección y de manos de Reina Isabel Carreño. Mencionó que con más de 2.000 votos obtuvo el triunfo, por lo que no defraudará la confianza de sus seguidores y comunidad en general. Asimismo, invitó a sus compañeros contendientes a sumarse a las acciones en beneficio de San Martín, Mexicapan. Creo que está de alguna manera manifestada la voluntad del pueblo de San Martín, Mexicapan, y permítanme decirle pueblo, porque esos somos. Yo lo dije en alguna entrevista, en algún momento, que San Martín, Mexicapan es muy grande, por sus tradiciones, su gente, sus costumbres, que se sumen. Definitivamente esto es de trabajo, he tenido el acercamiento con algunos, con varios de ellos, y el único compromiso es de trabajo. Yo les he pedido que de verdad vamos a echarle todos los kilos, si hay esa buena intención, ese buen ánimo, yo estoy en la mejor disposición de trabajar, porque para eso queríamos la agencia, yo lo dije ahorita, para eso queríamos este instrumento de trabajo. Expresó que se enfocará en gestionar programas sociales e infraestructura, así como a poner atención en dos sectores de la población que considera deben recibir prioridad, los jóvenes y los adultos mayores. En nuestro plan de trabajo, fíjate que venimos desarrollando ahí el tema de las gestiones, por un lado los programas sociales, por el otro la infraestructura, y conocemos los canales de gestión, nos vamos a meter ante todas las dependencias, y la verdad es que vamos a tratar de gestionar lo más que podamos. Hay dos rubros que me interesan muchísimo, voy a atacar, vamos a atacar mucho de lleno, el tema de los adultos mayores y el tema de los jóvenes. Una poca atención a veces a los adultos mayores, en donde nosotros tenemos que meternos y buscar las facilidades para ellos en todos los sentidos, en todos, desde programas sociales, desde atenciones, algún programa de, inclusive de autoempleo, cuestiones así que tenemos que ir viendo. Lo mismo con los jóvenes, se piensa muchas veces que los jóvenes tienen que adquirir experiencia, tienen que saber, tener los conocimientos, sin embargo, hay muchos jóvenes que tienen las habilidades, que podemos sacar mucho provecho de ellos. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Cecilia Bautista.